Cientos de personas se congregaron en el edificio del ex congreso nacional chileno para rendir un homenaje al poeta Pablo Neruda, cuyos restos fueron entregados por la justicia luego de tres años de análisis forenses. El ataúd cubierto con una bandera chilena fue colocado en el salón de honor del ex congreso nacional y las puertas del lugar fueron abiertas para que la ciudadanía pudiera visitarle. Tras una solemne ceremonia, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, además del titular del oficialista Partido Comunista, conformaron una guardia de honor junto al ataúd. Los restos de Neruda serán llevados este martes al sepultro de la Casa Museo de Isla Negra, previo paso por el puerto de San Antonio donde recibirá un homenaje. Con información de Julio Wright e imágenes de Alonso Sepúlveda, corresponsales en Chile, Notimex.